La violencia del mundo se transforme en aves libres y pacíficas y que ya no le hagan daño a ningún otro ser del mundo. Claro que es posible pensar en el nunca más guerras. Creo que primero es un ejercicio mental de aseverarnos que la guerra entre países no sirve de nada, que solo genera más violencia, resentimiento y odio entre las personas que viven en distintas fronteras. Bueno, hablo un poquito de eso. Bueno, entonces es uno de los libros que escribiste, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo dos libros. Bien, Roberto Lázaro, gracias por tu visita. Bueno, gracias a ustedes. Un placer estar acá en esta radio. Una voz, tu portugués, bolero. Te sigo cuando vengo acá siempre. Son sus leyendas. Las leyendas buenas. Las leyendas, ¿eh? Sí, sí, es un gran profesional. Bueno, muchas gracias. Roberto Lázaro, ¿eh? Está al frente del club de hombres abandonado por una mujer. Sí, es un tema este, ¿eh? ¡Gracias!